Una articulación muy eficiente entre el Estado, entre el empresariado y entre las personas que están buscando empleo. Aquí tenemos una oferta laboral muy importante, hay personas muy capacitadas, como quiera que es una ciudad universitaria. Tenemos ocho universidades que sacan a la calle anualmente un número importante de profesionales muy capacitados. Fuera de la cercanía a Cali, que también nos hace que gran cantidad de jóvenes se capaciten en la ciudad de Cali. Por eso hicimos este esfuerzo tan importante de tener este centro de empleo en un predio del municipio. Una inversión, vuelvo y repito, del Ministerio del Trabajo. Agradezco al Presidente Santos de nuevo, agradezco al Ministro de Trabajo, con quien nos une un gran cariño. A todos los que tuvieron que ver con este logro, al doctor Moisés Cepeda, a su equipo, a todos los funcionarios del Ministerio, a la gente del SENA. En fin, muchas gracias a todos y nos sentimos muy contentos. Valió la pena ese esfuerzo de tanto tiempo para poder, al fin, tener un centro como este. Invito a todos los palmiranos y palmiranas a que lleguen aquí. No olviden una cosa muy importante, este servicio es gratuito, no cuesta un solo peso. Y segundo, no necesitan ni requieren ninguna palanca política. Aquí no se requieren recomendaciones de absolutamente nadie. Aquí puede acceder cualquier ciudadano sin traer una tarjeta, sin una llamada, de ninguna clase de injerencia política. Por lo tanto, tener la tranquilidad que este es una oficina que van a ser totalmente profesionales y técnicas para resolver el problema laboral que tengan las personas. Alcalde, es importante también hacer el llamado a los empresarios para que vinculen sus ofertas también para que los palmiranos tengan acceso a ellas. Eso es muy importante, como usted lo dice. Al otro lado, la moneda. Tenemos la mano laboral importante, la mano de obra capacitada, pero no tenemos, nos falta ahora mucha oferta laboral de las partes de los empresarios. Los invito a todo el empresariado palmirano que venga y se acerque aquí, que utilice esta oficina. Doctor Moisés Cepeda, tenemos que lograr, y la directora de este centro, la doctora Luz Helena Sandoval, tenemos que lograr que todo el empresariado palmirano, desde industrias pequeñas, medianas y grandes, se enteren de la existencia de este centro, para que toda esa oferta llegue aquí y podamos, de una manera transparente y eficiente, lograr llenar esas vacantes. ¿Algardo, se va a comunicar el mes? Sí, estamos trabajando y hemos tenido sendas reuniones. El alcalde directamente atiende a los empresarios que quieren llegar y traer sus empresas aquí. Estamos trabajando, ya hemos hecho varias reuniones con la gente de Estudio F, va muy avanzado, y esperamos este año entregarle a la comunidad esa planta aquí en Palmira, con más de 100 empleos, y la empresa de llantas de Capital Vallecaucano, que está en el Perú, que me han autorizado que cuente a todos que va muy avanzado lo de los predios acá en el municipio de Palmira, y lo de la legalización y toda la parte documental, que significa traer una empresa desde el Perú hacia la ciudad de Palmira. Me han dicho que la primera fase serían unos 300 empleos nuevos en esta fábrica de llantas. Y otra empresa, que no me ha autorizado decirlo, que también está haciendo trámites para adquirir predios en el municipio de Palmira, para traer una empresa de Bogotá a la ciudad de Palmira. Este es un municipio bollante, este es un municipio que tiene una oferta y unas ventajas competitivas maravillosas. Seguramente, con toda seguridad, por encima de ciudades como Cali, que ya colasó territorialmente, por encima de Jumbo, que también tiene problemas ambientales y de tierras. De manera que esta ciudad se abre con ese aeropuerto que nunca cierra por cuestiones ambientales, se abre con unas maravillosas vías y con todas las ventajas competitivas que tiene.